¡Yeah! ¿Qué pantalla se estaba grabando? ¡Ey, hola peña! ¿Qué tal? ¡Soy peligro! ¡Sixixi! ¡Semos peligrosos! Y estamos en Deliverus de Moon Deliverus de Moon Renudar Se quedó son pausa Lleguemos a Marte No, a la Luna Moon es Luna, ¿vale? Lleguemos aquí Me quedé aquí con la gravedad, ¿verdad? Que llegué y me quedé muy loco Después de llevar el cohete hasta aquí ¿Eh? Por aquí Y salimos Y lo subo haciendo en directo Pero lo voy a continuar en vídeo grabado normal Porque en directo no entra mucha gente Decima de tranquilo Que si veo que me empano Pues ya le meto al... Al pause, ¿eh? Oxígeno Dios, que no me falta oxígeno Hostia, el ratón iba así de... De súper lento aquí Objetivo Comprueba la conexión de la estación Vuelve a activar sistemas What? ¿Esto es nuevo? ¿Veis? Todo va muy mal rollo ¡Cómo es buena! A ver, oxígeno ¿Dónde está el oxígeno, tío? No, nada, ¿no? Sale allá Sale ahí Que me falta Y tengo la barra Va bajando Sí, me quedan dos minutos de oxígeno Voy por aquí, bien Hostia, la sensibilidad No, ¿eh? La sensibilidad así No, ¿eh? Joder, el ratón Esto me mueve mucho En serio ¿Para dónde voy, tío? Ya empezamos, ¿ves? Pues, pauso Digo yo que es por aquí abajo Si me empano, pauso Encima con la gravedad va uno más lento ¿Esto qué es? Agua No Pues no era por aquí Ahora Hasta que encuentre el camino En serio ¿Veis? Empanadilla total 8 Empanadilla total 8 Pues no, no era para abajo ¿Para dónde hay que ir? Si vemos esto al revés Es por ahí arriba ¿Me voy al cielo? ¿Me salgo al espacio, loco? No No, hay un cristal Está limpio El cristal está limpio Escanear Guau Base de datos Transmisor de MPT Es eso Hay cosas ya en la primera pantalla Que no lo escaneé todo Por lo visto Qué vista más chula, ¿verdad? Pero Pero no, por aquí tampoco es Al final me quedo sin oxígeno Verás Hemos venido por ahí No, no Sí, no Sí, no No, no hemos venido por aquí A ver, pues será para acá Ey, esto es un oxígeno, ¿no? Métemelo por el culo Agarrar Lo agarro y qué Joder, paquete Pues nada Esto en el directo ya Hubiera sido un poco chungo Aquí lo voy cortando Y tampoco parece la cosa tan mal Vengo aquí para coger esto Yo me lo llevo Esto tiene toda la pinta de ser oxígeno, tío Me moriré ahogado Lo vais a ver Vais a ver cómo muero ahogado Este es que el ratón Tiene la sensibilidad demasiado baja ahora Esto va por aquí o algo No Entonces Cámara de descompresión Pues ya ves Sin saber el puto camino, tío Nivel cero, base central Sin saber el puto camino Izquierda, derecha, ar Izquierda Así es como uno se queda sin oxígeno Yendo a la luna, tío Y muriendo ahí Y esta puerta Va a ser por aquí Que no he entrado todavía En serio, tío No es el camino Ahora volveremos con más vida Mira cómo sale el oxígeno En tu traje ahí a tope Para que lo veas claro Es que, tío Dice Vuelve a activar los sistemas de soporte vital ¿No? Pues ya está En un lado no hay nada En el otro está el oxígeno Pues habrá que hacer algo aquí delante, tío Si no, ¿dónde coño lo activo, ne? Aquí hay algo, coño Interactuar Me cago en Ponte recto, ¿vale? Que era con la Q y la E Interactuar Muy bien Aquí lo he puesto el oxígeno ¡Oh! ¡Oh! Se ha abierto lo siguiente Bien Este oxígeno es para mí Bien Primera zona Eh Soporte vital Reiniciar, por favor Soporte vital Eh Reiniciar No Reiniciar No hay suficiente energía Vale Hay que poner Algo de energía aquí Por favor Eh Buff Pues es que esto Se va muy lento A ver por aquí Ah Aquí no sé Aquí hay algo No es energía Es más oxígeno Esto es necesario Ir cogiendo y poniendo en su sitio A ver si va ahí Pero sí Este cacho En directo Aún hubiera sido más empanadilla Todavía Puede ser que esto vaya aquí Aquí Están pidiendo algo Pues sí Váime tío Ahí tenemos uno Y falta el otro Muy bien Dar al correr No podemos correr Igual que nos vamos fuera Ahí hay más Aquí hay de todo Aquí hay para mí Aquí hay mucho Para mí No lo tomaremos poco Dios mío Me va a dar aquí Un soponcio De oxígeno Loco Y me falta otro Tío Para ponerlo En serio No tenemos Para poner Más Ay Dios Que me tuerzo Pues nos faltará Uno Tío ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Aquí No Esto es para mí No me lo quiero tomar Todo de golpe No vaya a ser Que me siente raro ¿No? Falta Un oxígeno Más Para poner en este lado Tío Vaya Voy a probar Sí Pero no lo creo ¿No? No ¿Dónde está el otro? Que no lo vi Amigo Aquí había una taquilla Y mierda No es dentro ¿Qué es esto tío? International Mile Girar a la izquierda Girar a la derecha Leer Este lado por arriba Va a ser un arc Emitido para descenso espacial Partes de ASE O la que ASE En serio No lo cojo O sea ¿Puedo abrir esto? Y no lo cojo Y no me lo llevo En serio No me lo llevo tío De verdad Muy mal Me parece Muy mal Yo pensaba que era esto Mira ya está Ya no hemos encontrado Una taquilla que se abre Cogemos eso para nada Aquí Tampoco Son todos para mí tío Me los he tomado todos ya No queda alguno Que mareo tío Que mareo Ponte recto Joder tío Es un poco mareillo Bajamos con el control Y subimos con el espacio Me los tomo todos tío ¿Dónde está el oxígeno? Debería estar aquí dentro eh No es lógico Que no esté aquí dentro Apagar en caso de emergencia Dice Pues no lo encontraré A ver que vuelvo Al otro lado A la izquierda Igual están los dos aquí Y esta taquilla abierta No sé Pero aquí puedo abrir otra Aquí eh Ahora o nunca tío Míralo Estaba aquí No este es para mí Joder En serio tío Falta algo más Esta nada Esta es para cerrar Que no es donde está Gente A ver Con todo el oxígeno Que había en el otro lado Que me lo he comido ahí Del tirón Algo me ha gastado Ahí Seguro Que eso habré que guardarlo Para dar la vuelta Por algún sitio Pero no veo el oxígeno El La bombona Que hace falta Para potencia No es que sea oxígeno Es para darle potencia A esto Una lástima Joder El juego empezó La tierra andando Y va uno bien Llegas aquí Y empiezas a ir A velocidad de paquete Y Y no me sale tío No puedo abrir nada Por aquí Ni por allá Alto voltaje Reiniciar Lo que va aquí No hace falta Lo que va aquí Y no lo veo en ningún sitio Y es que no veo Por donde meterme Vale Antes de morir Por segunda vez Hay una cosa Lo puedo volver a quitar Ah pero todo se me cierra Esto Wow Vuelvo a quitar este Pero se me cierra La puerta tío Como puede ser eso Bueno Me quiero ir Me quiero ir De aquí Me quiero ir A ver Se me ocurre Ponerlo aquí ¿Para qué es eso? ¿Se puede saber Para qué Lo he puesto Ahí? ¿Se abrirá la puerta Ahora? Claro Claro Tiene que ser Solo se me ocurre Joder Pues a ver No son pudres Pero ya Joder Se me ocurre Que eso Tiene que abrir La puerta Desde dentro Y ahora Y ahora puedo quitar Esto Y entrar Y poner uno En cada lado Hecho Ya está Podemos continuar Que solo hay dos De estos Para ir jugando Cuidado Me tengo que ir a poner Más oxígeno Que está allí A tomar por culo Pero A ver Prefiero ir andando En el juego No es un juego De ir corriendo Pero Con la gravedad Pues va más lento Vamos a chuscarnos Aquí Un, dos Tres Acabo girando La cabeza Tú seguro Vale Entonces ahora ya Abrimos este Cerraremos la puerta Pero conectaremos Esto de aquí Se cerrará esa puerta Pero ya no nos hace falta Hecho Muy bien Gazpacho Ahora podemos darle Al panel Se requiere reiniciar El sistema A eso voy Aquí ratón Reiniciar Activando Restaurando Soporte vital Activado Ahora falta Red de MPT Tenemos que activar La red de MPT ¿Por qué me ha salido Aquí Comprueba la conexión De la estación A la red de MPT Valor de la energía Entra en la estación ¿Por qué sale esto aquí? Vale Si da igual Sal Se me ha abierto Algún camino Para irme Porque si no Estamos en la misma Por ahí abajo Era lo único Con toda la gravedad Seguimos Espérate Me va a recargar De oxígeno Tío Oh no Ya no hay Ya no me hace falta Ya no me hace falta Vale 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 No me hace falta El oxígeno Ya Odio Vamos para abajo Vamos con gravedad Pero el oxígeno Ya no hace falta Y la La red de MPT Supongo que cuando la ponga Ya no me hará falta La gravedad Es que esto es una paranoia Me deja muy loco Muy loco Estoy torcido No se para que lo ponerme recto Que es así O al revés Ahora estoy recto O estoy boca abajo Aquí hay un audio Tío Voy a entrar por aquí El apagón Puedo seguir Oyéndolo Creo que esto es así Limitado Rolf ¿Estás listo? Estoy Y no te preocupes Control Probablemente es solo un glitch Tuvieron un apagón ¿Qué? Vamos a ver ¿Cómo se han quedado Ahí? Alex Comenzar el protocolo descendo Todos los sistemas Descanean Descane en 3 2 1 Descane en gate Gondspeed Antes arriba He visto un mapa Pero no me ha quedado muy claro Escanear Base de datos Ascensor espacial ¿Ascensor? ¿A dónde? ¿Aquí? No Aquí en medio No Esto no es un ascensor Esto es una foto de él Bueno Aquí no tenemos que hacer nada Voy a volver a salir Por fuera Por aquí Y es A ver Esto es el mapa de la nave ¿Ves? Estamos en medio ahí La zona 2 Eh What? No sé Una sartén Hay una sartén Conectada Una sartén A ver ¿Cómo activamos Aquí Algo? Hay alguna puerta Por la que no puedo entrar Aquí salida afuera Es que hemos entrado Como de lado Esto pede raro Me pierdo por la nave Tete Aquí tampoco podemos entrar Ni nada Eso parece ¿No? Que son puertas Esto ya son ventanas Al exterior Pues por este lado no es Si por ahí no es Aquí hay otro hueco En el que podemos salir fuera Hay más cosillas A ver Hay que darle la vuelta a todo Hasta que descubra Por dónde hay que hacer algo Soy así yo de paquetín Pero bueno Esto es lo normal de juego Dios mío Aquí va a ser corto No hay nada aquí Aquí sí que no hay nada que rascar Por aquí me voy para otro lado ¿Sabe? ¿Será por aquí? ¿What the hell? ¿En serio? ¿Por aquí he entrado yo? Entonces había otro sitio Me cago en Vale, vale, vale Entonces he visto otra He visto otro pasadizo de estos Que yo pensaba que había llegado por ahí Que era como por el lado Pero espérate Vaya paquete Espera, espera, espera Sube, sube He visto otra Que pensaba que había llegado por ahí Pero entonces no Entonces igual Hay que ir por allí A ver Por aquí no se puede Por aquí también Por ahí, por ahí Por ahí hay otro Ahora empezamos a tener Varias salidas entonces Ah, esto es cristal Es que no se ve claro, tío Bueno, se ve claro Está marcado Pues es aquí Por ahí es por donde digo yo Entonces Sí Por allí Por aquí Que había otro túnel Eh, me ha aparecido a mí Que es por donde hemos venido Pero no Entonces hay que ir por aquí Seguro Hay un cristal No, no hay cristal Parecía cristal Pero no Pues tiene que ser por aquí Por cojones Menos mal que no me ha dado Por hacerlo en directo este Porque, joder A este nivel Tío de gravedad Eh, que reboto ¿Dónde vamos, chaval? ¿Dónde vamos a parar? A ver Deberían de marcarme el objetivo Me vuelvo muy loco Por suerte Ya no te tienes que preocupar Del oxígeno Pero me preocupo Del vídeo Mira, ahí hay otro audio Dios mío Es que píllale la forma A esto ¿Vale? Estamos rectos Baja al suelo Le tienes que pillar la forma A la puta nave ¿Sabe? No podemos entrar De todas las puertas ¿Verdad? Si no ya Nos quedaríamos locos Al menos que solo haya Un camino a seguir Pues por ahí será Aquí No sé si se abre esto Rulf Robertson Uy Esto sí que se abre Y esto con código Muy bien No pasa nada No salgas nunca sin A6 A6 Transmisión de energía Por microondas El mantenimiento Puede salvarte la vida Vamos a coger este audio Preparación Una guitarra ¿Qué hay que hacer aquí? Apagón del MPT No puede ser un fallo Aquí habrá que reiniciar O algo Vamos a ver ahora La tierra, tío No paran de suspirar Pero bueno Me parece normal Libro Leer El astronauta Se acopla a una estación espacial Deteriorada Camino a la luna Esto que es Una historia Yo ya estoy aquí ¿Vale? Yo ya estoy aquí A mí no me ha pasado nada Aquí Una foto de la tierra Y aquí podemos mirar la tierra Ya está Simplemente Aquí hay algo También Eh Se ve bien clarito ¿No? ¿Ves? Esto en directo A veces me lo salto Me lo he guardado Y todo 2, 3, 5, 9 Vamos a acordarnos ¿Eh? Objetivo 2, 3, 5, 9 2, 5, 3, 9 Ya me lo he dicho mal Tío Escanea esto Loco Me dejo cosas ¿Eh? Sin descubrir Pero no pasa nada Máquina de críosueño Hostias Igual están vivos Con el críosueño Esto es un Una nota Soy una de las pocas Supervivientes Al fallo del críosueño María González Vale Podemos abrir eso ya Pero espérate Que aquí me da a mí Como que No sé Parece que ya Quiero iniciar algo Y eso tío Bueno A ver Quiero ir ya Sobre el suelo Esto de la gravedad Sin Ah pues es lo mismo La MPT sigue apagada ¿Qué está pasando? La energía auxiliar Tal, 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 tal ¿Podemos cerrarla de aquí O de allí? Vale Esto Infeccionar ¿Qué coño es esto? Riego de choque eléctrico No alteres el hardware Ni los drivers Ah sé Eso es lo que hay que ponerse Para salir fuera ¿Eh? Dicen Vale Ya se me ha olvidado el código Si es que así va mi mente Cada día más 2 5 3 9 2 2 3 2 5 3 9 Si lo había dicho bien ¿No? 2 5 5 9 9 Oh yes Correcto Siga su expedición ¿Eh? ¿Eh? Oye Que demasiado Pero ponme ya Hay que reiniciar la red esta Que yo creo que ya iremos andando por el suelo Y esto va a ser aquí Red de MP Diagnóstico ¿Qué le ha pasado ahora aquí? Tramesor y receptor que están espacial Vale No establecida No establecida ¿Por qué? Diagnostique la red en la base lunar ¿Eh? Contactar con base lunar Sin conexión con base lunar No va el wifi Oh toma Asesor desactivado Energía necesaria Me voy a cagar en Rotar esta acción para más energía ¿Mmm? Modo de rotación desactivado Me cago en tu puta estampa Bueno ¿Y ahora qué? Se requiere energía adicional Vaya El juego me estaba gustando Ey Se me ha abierto eso solo ¿Por qué? Me estaba gustando el juego Pero si es demasiado de trabajar Yo no he venido a los juegos a trabajar ¿Sabes lo que te digo? Vale que me des algo Pero todo trabajo no, tío ¿Que hemos venido aquí a trabajar? Pues yo no, ¿sabes? Yo no sé los demás Ey Ey Que me lo han marcado, chaval Pero si me lo han marcado Si no, no diría nada Me lo ha marcado Que lo he visto ¿Qué cabrón? Me lo ha marcado Y ya no ¿Qué es esto? Lo habéis visto, ¿verdad? Me habéis visto que me lo ha marcado Ey, tío El panel Es el panel, loco Vaya paquete Investigación y desarrollo ¡Hala, Orión! Perdón Pensaba que le había dado a pausar Y mutear Pero lo mismo Buah Pues a saber desde cuando Me haya quedado ahora en pausa Sin querer Spade Tech Bueno, ya que estamos Revista Tecnoespacial Y tal Y tal A ver que me da a mí Que aquí podremos tocar algo ¿No? Aquí hay muchas lucecitas Y a ver que en cada mesa Hay algo para mí En esta no Un tecno mecánico A ver Estoy girado Que me giro Que me giro En esta mesa tampoco El manejo de verdad Toca un poco las pelotas Ajá, ajá, ajá Procedimiento de evacuación En caso de emergencia Aviso de evacuación Tengo la voz rara Me va a hacer unas gárgaras, tío Ya mismo A ver aquí Si hay algo Pues no No hay nada que tocar, tío Tantas luces Para nada Hay que seguir Guau Vamos a mirar Siguiente Espacio Aquí a la izquierda No hay nada Nada Nos tenemos que ir a otro lado Seguro Pues no le pillo la forma, eh, tío A esta estación espacial Lo mismo va recto Que de lado A ver, baja Aquí, aquí tiene que haber algo Sí o sí Hay que activar alguna mierda, tío ¿Esto qué es? Con dos justices ahí Qué bonito A ver, nada Todo desconectado Bueno, al menos No está tan chungo Aquí Hay que hacer Argo Eh, brazo Robot Muy bien Se mueve solo No Eso es lo que tenemos que hacer What Yo lo rompo Lol Sí, lo rompo Vale, vale, vale Vale, vale Lo rompo Y se abre Eh Guardando Guardando, ¿qué? Ya está Brazo Robot Cierres abiertos Puertas de cámara de descompresión operativa Buah, pues sigue tu camino, chaval Ah, no No, no, no No Pensaba que había que seguir por aquí Cámara de descompresión Ha dicho Espérate Espérate Joder, baja, tío De verdad que los controles Habrá que darle al botón, ¿no? Digo yo Venga Vale Cámara de descompresión Oxígeno Buah, empezamos Recoger Eh Leer Parece que el cortador de plasma Seguro que funciona What Oh Esto va en mi mano, loco Oh Esto me gusta Nuevo nivel del juego Pero, pero No me gusta esto Debe que ir pillando oxígeno ¿Y qué hago con esto yo? Cortador de plasma ¿Cómo? ¿Qué corto yo? Esto, ¿no? Hay que cortar esta mierda, tío ¿Cómo corto esto? Ahí, apuntando Eh Esto sí Esto sí ¿Y este? Ese no se ha roto, tío ¿Se me resiste o qué? Ola, tío ¿En serio? Vale, 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 vale Bueno No está mal Nada mal Bueno, esto lo editaremos un poco, ¿vale? Porque aquí los dos minutos de oxígeno Haciendo esto, tío Y dando tiempo, ¿verdad? Para que las puertas vengan Y se abran Fode Y nos metemos por aquí dentro Y... Cada vez todo más grande, tío ¿Esto qué es? ¿Nada? ¿En serio no? Eh, amigo Bueno Ha pillado otro nivel el juego ahora Pero es que vamos muy lentos todavía O sea Solo para oxígeno, tío En serio Solo para una de oxígeno esto, tío Uy, lo que se va a complicar la cosa aquí, chaval Vamos a ver Pongamos para adelante No sé en qué parte de la nave estamos, tío Pero... Eh, no cabo, tío Que no cabo por aquí No cabo, tío ¿En serio? ¿No paso para allá yo? Lol Pues por ahí no paso, tío ¿Entonces? ¿Para qué hemos venido aquí? No entiendo nada Guau A ver, aquí arriba veo algo Como se ha para lo mismo Vaya tela, tú Veo algo que romper Pa' lo mismo, tío El oxígeno Pero si me lo estoy comiendo ya, colega En serio Vaya Eh Taquillas, taquillas Taquillas o algo similar Joder Pues esto tiene su rato aquí El soldador de plasma El soldador de plasma Ha llegado, señores Sí, por aquí entramos Ya me extrañaba a mí, hombre Que venga aquí pa' nada, ¿sabes? Joder, este juego Pa' tomárselo toda la karma, eh Quiero ir rápido ya Como echo de menos andar por el suelo Yo me volvería loco Ey, el oxígeno Ay, Dios mío, que muero El oxígeno Aquí hay oxígeno Si te lo van a poner más o menos Si te lo van a poner más o menos Si te lo van a poner más o menos Justito Y muy poco esto, eh Esto no me llena entero, ¿sabes? Esto me da ¡Ah, un minuto! Vamos rápidamente El soldador de plasma, señores A ver Vamos, que vamos justito Y otra nueva sala por aquí Joder Ahí está la puerta principal, eh Principal, principal Quita de aquí Principalmente me falta oxígeno otra vez En serio, tío No me va a dar tiempo LOL Que hijos de puta Y me voy directo para acá En vez de a la puerta ¿Eres tonto o qué? Vamos, vamos Vamos Que igual la cierro Y venga 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 Oh, shit 16 segundos Me ha quedado una mierda Y menos Muy bien Todo eso Para venir aquí Y seguir con nuestra aventurilla A ver, el juego No me atasco, ¿vale? Pero es un nivel asiento, tío Dame audio Dame Que lo escuche Vamos a leer esto Mientras miro relajadamente Todo un almacén, tío Y esto No salgas nunca Si nace ¿Qué hace? La energía Toda la estación No puedo Hacerme aquí Buah Está de adorno, loco Sí, sí, sí Leer Esto es para leer La superficie oscura Está guapo Moon of madness Hay uno casario nuevo Que también es como aventura en la luna Pero no puedo con todos, tío Este porque ya lo empecé El otro tiene más puzles todavía Este es como que te hacen currar No son puzles Es como Te mandan lo que hacer Panel de extension What the fucker Vale, pedidos Estos son pedidos del almacén Que igual Todas estas cosas tienen que estar por aquí Entonces lo que me haga falta a mí también ¿O qué? Eso entiendo ¿O qué? A ver, es que no me gusta Ni que me hagan currar No sé qué Qué prefiero, ¿no? Que te hagan currar En los Juegos ¿Verdad? Hacer esto, hacer lo otro O resolver puzles Es que Si no, pues solo te queda juego de acción Y ya está Lo suyo es una mezcla de todo Pero puzles pocos Aquí no veo nada para coger, ¿eh? Ni que cortar Con mi superplasma soldador Nada, nada What the fuck Esto que es Escaneo Base de datos Escaneado Placa de la Laurión Que está aquí Y rota ¿Y me puedo ir por ahí? No Pues nada, sigo recto Bueno Hemos llegado a otra parte No, vean No, si Al final No es tan pequeña la nave Aquí seguimos así Muy baja la energía Pero hay algo Soporte vital activado Eso fue lo primero Y la red de MPT Que si acabara el vídeo Y activándola Sería lo suyo Pero Puede ser Puede ser Puede ser Y mientras vaya hablando Vamos entretenido Si no ya pues corta, ¿no? Aunque Me gusta que veáis Por donde voy Tirando, ¿no? De la nave ¿Qué es esto? Que te electrocutas Paquete ¿Qué hacéis? Uy, 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 uy Uy, 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 uy Pero esto que es Ya no sé qué hacer Y hay un montón de cosas De corriente Por ahí enchufada Apagar en caso de emergencia Pues claro, hombre El plasmador Me llaman Cuidado que se me apaga la Toma ya Hay una manera de sacarme esto de La mano Para verlo, ¿no, tío? Que es que Voy a mirar un momentín Iba todo el rato Sin linterna A mí que me mola Ir con buena luz A ver, que no es que haga falta Pero me mola ir con luz Así se ve mejor el vídeo también Eh La C No, la C hemos dicho La C, era La C Es que acabo de verlo Y no me entero, tío ¿Tú te crees? En las teclas He visto el Control A C Sí, la C Pero esto es para cuando sale afuera Entonces no No sé Lo que llevaba en la mano, ¿sabes? Digo, igual Puedo hacer algo Y Y vermelo Ver Verlo Cogerlo para algo Da igual Venga Lo llevo en la mano, punto Guau Cuidado con la corriente No, no, no Esto hay que ¿No? No hago nada aquí Para quitar la corriente, loco Me voy a electrocutar Bueno, una muerte por electrocutación Electrocutación Lol Lol ¿En serio? ¿Me electrocuto, no? ¿No me electrocuto? Igual no A ver, enjuto Vámonos Ah, no me electrocuto Mira tú que bien Uy, en toda la cara Sí, 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 sí No, en la cara En la cara No, 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 no En la cara no, eh En la cara no ¿Para qué he entrado aquí? Por eso Esto He parado la corriente de aquí Pero esto para qué era, tío He parado la corriente de aquí Pero ahora mismo no sé para qué Se habrá abierto algo, tío Pero aquí no No era más que romper el generador este Vaya paquete Se habrá abierto algo Por allí Claro Puedo entrar por ahí, ¿no? ¿Tú crees? ¿Esto es cristal? ¿O puedo entrar? Esto 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 es cristal Ah, no Puedo entrar Puedo entrar Joder Es que a veces Parece que hay un cristal Pero luego no lo hay Compruebelo usted mismo A ver, tío ¿Aquí qué más hay que hacer? Nada Nada de nada Ni mucho ni poco Bueno Iremos dándole a la pausa Porque si no Y esto El líquido ahí flotando Tiene burbujas Es por aquí Objetivo Objetivo Encuentra un modo de encender El modo de rotación De la estación Esto es una cosa De que faltaba O solo esa Un modo de encender El motor de rotación O es un modo Pues un modo Habrá Un modo Habrá que Habrá que Tenemos que mover esto No me jodas Ey, ¿esto qué hace aquí? Me da a mí que Que eso lo vamos a tener que coger de ahí A verás Verás como hay que cogerlo Bueno Pues lo intentaré Y ahora os aviso Yo que sé, tío Seguro que Bueno, pero sé que Hay que poner aquí un montón La madre que me trajo Si faltan tres más Colegas Buah Los puzzles, tío Me raya A ver, no es puzzle Pero es casi lo mismo Es cometer la cabeza Para encontrar esta mierda ahora Vienes a la luna Y no hay nada hecho Tío Tienes que currártelo tú todo Tío Esto no puede ser, loco Bueno Sí, pues sí Pues sí Lo que yo me olía Vamos a tener que ir uno a uno Y entre medio habrá La verdad Girar Menos más que se gira poco y solo Ahí hay otro WTF Venga Soy plan mero Poder La madre que te trajo El rato se mueve súper poco, ¿sabes? Cuando estás en la gravedad Ya está No Sí No Sí En serio Pues no veo yo más camino Para ir para allá abajo Por aquí Soy plan mero Cógelo Cógelo desde aquí, hombre Cógelo desde aquí Me cago en tu puta madre Desde aquí no puede Pues por arriba Por arriba y para abajo Claro Ya está Ya está Ya pasó Ya pasó Qué pelotazo estoy pillando Ya no sé para qué lo voy ¿Eh? Soporta 40% ¿Qué le está pasando ahora esto? Muy bien Soy plan mero Déjame salir, ¿no? No sé ni salir, loco Muy bien Cuarto Giramos Giramos el siguiente Y... Así todo el rato Venga, hombre Ahora con corriente, tío Eh... Y hay uno allí, ¿eh? Hay uno allí Que no es mentira ¿A dónde vamos? ¿Pero esto qué es, colega? O sea, cada uno que habla de esto Me va a poner una dificultad nueva No, gracias, ¿eh? Venga, que me lo trajo Puta... Ah... Ah, pues se puede Se puede, se puede Ah... No Ja, 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 ja Habría que ir con cuidado No veo otra A ver Mmm... Llegaos a este punto Me pasa como me pasa Con todos los juegos Empiezan bien Me gusta Y luego llega un punto En el que te atascas Y te planteas Tu vida Dice, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Eh? Y luego viene cuando se reinicia De principio Dice, ya me voy a cagar En tu puta madre O sea, ¿qué dices, tío? Pues... Pues van a dar por culete, gente Está guapo Pero, tío El primer capítulo Me gustó más que este Con toda la gravedad Ahí... Me está tocando un poco La moral, tío Y eso de tener que reiniciar No, gracias, tío ¿Cómo que tengo que reiniciar, tío? Que casi ya me he llegado Y dices, no Te lo hago en un momentín Te lo hago en un momento Es que no podemos hacer nada más Ni para aquí ni para allá Hay que ir con cuidado, ¿no? No veo otra, tío Ves con cuidado, ¿no? Y ya está, ¿no? No puedo romper nada Nada ¿Tú ves donde no hay? Pues ves por el medio A ver Si muero Quiero que lo veáis Porque va a ser aquí Lo último que voy a hacer No me está dando No me está dando ¿Ahora qué? ¿Para arriba o para abajo? Por aquí en medio Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí ¡No! Vamos, pégate, pégate, pégate Para allá Muy bien Ya está Es hacer una... Una... Un triángulo Muy bien Y se ha quitado Muy bien Solo era para venir 20% ¿Esto es bueno o es malo? Para abajo Para abajo Para abajo Venga Que podemos Pero si todos los juegos Va a ser así No sé qué hacer Y así seguirlo o no Prefiero jugar al indivisible O... RPG Esto, a veces me molan ¡Venga! Se están pasando, tío Hasta aquí el día de ya mismo, tío Hasta aquí el día de ya mismo, gente Me cago en la puta El vídeo va a quedar muy largo Para lo que es ¿Verdad? Para el nivel que llevamos ¿Qué? Un asin Un ascon Romperas todas Porque si no Así queda la cosa Vaya tela En serio ¿Por dónde? Por arriba Por arriba Por el medio Y para abajo No veo más Por aquí Y comienza a bajar Porque si no Aquí, aquí, aquí Baja, baja No, 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 no Tiene que ser por ahí Por huevos, tío No me toques los cojones Venga, recto ¡No! Que te dan dos o tres Y te revientan Tener que volver a empezar de cero Pues como que no, gente Mirad Pues nada Aquí tenemos otro juego guapo, gente Está guapo Pero Para jugar a esto Igual juego al otro Al Al Sun of Doom A otro que hay Ahora, vamos No lo Aquí me planto Está guapo Pero no me dejan pasarme los juegos Porque llego a puntos que no, tío Que no Me hubiera pasado de las brujas de Blair También, para cosas así Bueno, hay muchos más Hasta aquí el día de hoy Y darle al like Y suscribiros al canal Para no perdernos de vista Allá Comentar lo que sea ahí abajo Y compartirlo Hasta el infinito Adiós A ver Si le dais Cien mil likes Lo sigo, eh Si eso Adiós Adiós